Será Alejandro Arias quien tomará el timón del Grupo Parlamentario del PRI en la 65ª Legislatura del Congreso del Estado. Fue en rueda de prensa que el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, Ricardo Aguilar Castillo, acompañado de los cuatro diputados electos, dio a conocer que el actual secretario del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Arias, será el coordinador de la fracción PRI en el Congreso del Estado. Como ustedes saben, la elección de quien coordine los esfuerzos legislativos del Grupo Parlamentario es una decisión entre pares. Y para mí es un honor que me den la voz para comunicarles que entre ellas y ellos han decidido que el profesor Alejandro Arias Ávila, aquí presente, sea el coordinador del Grupo Parlamentario. La ley orgánica del Congreso del Estado de Guanajuato, del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, señala que antes de iniciar los trabajos en la Cámara de Diputados, el partido político, el Comité Directivo Estatal deberá de comunicar ante la Cámara de Diputados quién será quien coordine los esfuerzos legislativos. Hasta aquí en adelante, como ellos bien lo han señalado, tendrán una serie de trabajos para presentar una agenda legislativa propia del Grupo Parlamentario. Por su parte, Alejandro Arias comentó que el PRI no quiere ser oposición, sino una opción para garantizar el beneficio de los guanajuatenses. Por ello es que resalta la apertura que tiene para resolver cualquier problema e indiferencias que se han presentado en el partido, ya que el objetivo es terminar una legislatura unida. Nosotros no queremos ser oposición, sino queremos ser opción. Y construir una opción significa mandar mensajes a la ciudadanía de que somos responsables en las decisiones que se tomen en beneficio de ellas. Es decir, acompañaremos las decisiones que beneficien a los guanajuatenses, vengan del grupo mayoritario o vengan de un grupo minoritario. Nuestra posición, en el caso de segunda y tercera fuerza, es exactamente la misma. Queremos convertirnos en una opción y en una opción responsable. Y claro que habrá momentos en los que se tomen decisiones de acompañar al grupo mayoritario y en otras ocasiones no se acompañen. Lo que siempre haremos como grupo parlamentario será la argumentación de por qué la decisión que se toma. Actualmente no está definido quiénes tomarán la dirigencia estatal del partido, pues será hasta que se realice una convocatoria. Mientras tanto, la diputada electa Ruth Noemite Iscareño seguirá siendo la presidenta del PRI hasta que terminen los procesos de renovación de los órganos del partido. Por el momento tenemos nuestro nombramiento vigente hasta concluido el proceso que esto sucede ya con la toma de protesta de los presidentes municipales. Hemos estado trabajando en coordinación con nuestro presidente nacional, con nuestro secretario de organización y en próximos días habremos de dar respuesta y de decirles qué planteamiento tenemos. Estaremos por un tiempo como presidentes, vamos a organizarnos y les daremos a conocer la postura o los acuerdos que tomemos con el presidente y con los secretarios del Comité Ejecutivo Nacional. Sí, yo le abundo un poco. En todo el país se está haciendo una renovación de los órganos de dirección, es decir, necesariamente en Guanajuato habrá un momento para renovar la dirigencia. Entonces, no tengan duda en ese respecto. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.